a una caña una triste a la que hemos visto crecer es que es muy fuerte porque clara el lago tiene menos de 30 años y empezó a hacer 19 clara bienvenida a la script me gusta gracias a laboral has cotizado desde que no sé si era ilegal bueno vienes a presentar a gente que que es una comedia romántica en la que tu personaje pues un día se entera de que es una tipa con mucho éxito una arquitecta a la que le van las cosas bien hasta una noche en la que todo se va al carajo qué pasa pues a esta pobre muchacha vea le pasa todo a la vez su chico con el que trabaja y tienen una vida estupenda perfecta le pone los cuernos se entera bueno le pide matrimonio entonces después ella se entera que le ha puesto los cuernos monta un pollo la echan del trabajo todo fatal todo fatal pasamos bastante frío sobre todo en la parte que rodamos en la casa no hay no hay fajas de estas que dan calor ni nada no si las hay no las he probado pero me encantará probarlas tú eres de las que lees un libro y dices quiero me gustaría hacer una película me ha pasado con no con todos pero me pasa a veces sí leyendo reina roja de juan gómez jurado con el personaje de antonia scott que es maravilloso o leyendo mil la saga milenium con lisbeth salander incluso leyendo adelantado ese es el casting pero no me cogieron vamos a brindar y no bebes cerveza pero tienes pero que por vosotras lo voy a hacer la máxima total de la faja no 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 no